Hola amigos, bienvenidos a una edición más de recetas con mariscos Bahía Quino Solo los mejores mariscos El día de hoy les voy a enseñar como preparar un ceviche de pescado riquísimo Para lo cual voy a mostrarles los ingredientes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!